Tengo al empresario Rolando Alba en el programa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre de confianza de Danilo Medina y también amigo del Mocano, Carlos Amarante Baré. Amigo mío, qué bueno tenerle de nuevo aquí en Moca por fuera y por dentro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente? Saludar a Moca. A la provincia, de esta manera, Carlos Alberto, los saludos a todos. Carlos Alberto, un hijo del PLD, hijo legítimo del Partido de la Liberación Dominicana, hijo legítimo de dos PLDistas de nacimiento. Entonces, ese joven, distinguido profesional, nosotros invitamos a todo el pueblo que lo conozca, que él anda caminando toda la provincia, anda caminando barrio a barrio con la finalidad de que usted lo conozca. Aquí no hay verso ni poesía, aquí es un humano abrazado de las comunidades. Entonces, nosotros que estamos hoy representando el equipo político de su campaña, de su precandidatura, que yo digo que es su candidatura porque será candidato, y representado también el grupo de profesionales, el grupo de profesionales que nosotros, que nosotros representamos en este momento. Fíjate cómo se habla de la gente ahí en el barrio, en el barrio Viejo Puerto Rico. Fíjense cómo están participando en actividades deportivas, como ya he dicho aquí, deportivas en La Laguna, deportivas en Igüerito, deportivas en cada barrio de Moca, por la finalidad de tener un contacto directo con su gente, con la gente que votará por él, para que sea candidato primero y después diputado de la República Dominicana representando la juventud en Moca. Que de esa manera, de esa manera, en esos contactos que tienen fiestas, ahí está en Villabartola. Ahí no hay verso, hay contacto humano que hay. Ahí no hay poesía. Ahí es realidad política que maneja este joven, este joven distinguido, un hombre profesionalizado que será el diputado más votado de República Dominicana y será el diputado más joven de República Dominicana. Y con esa juventud y con ese arrojo va a tener proyectos a presentar en el Congreso Nacional con la finalidad de hacerle un aporte a la patria. Ahí está en el barrio Los López ahora. En contacto con la juventud, con un equipo de jóvenes. Ahí está ahora en... En Los López. Los López 3. Los López 3. Hay mucha gente ahí. Entonces, la gente lo está acompañando porque el muchacho, como digo yo, es un muchacho contagioso, que contagia a la gente con su trato, con su carisma, con su manera específica de ser. Ahí me contigo ahora. Es decir que... Barrio por barrio que anda Carlos Alberto. Está caminando. Y que vamos a caminar la provincia lugar por lugar porque definitivamente nosotros aspiramos que sea el más votado de República Dominicana y el más votado de Moca. Nosotros creemos que será un diputado que le elevará la dignidad del pueblo mocaño. Vamos, Carlos Alberto comiendo una empanada ahí. Comiendo empanada. Ahí tenemos nosotros un hombre, como yo digo, acabado, acabado para ser diputado, como es Carlos Marante Barrio, un hombre acabado para ser presidente de la República. Bien. Y en estos días, tú lo viste que habló y tiró como una capicúa ahí, una señal que dio... Cuando decía, yo, ellos no me van a poner viejo a mí, ni Dios, ni Danilo me va a poner viejo, lo que implica que... Rolando, usted es un hombre de eleccionista. Lo estamos preparando, lo estamos preparando. Usted está a la franca, usted es un hombre de eleccionista. No, mira, yo quizá no sea de eleccionista. Bueno, pero usted quiere que Danilo vaya cuatro años más. Lo que pasa con el presidente es que es una persona honora, una persona decente, una persona que está elevando la dignidad de la gente, una persona que su honra lo hace que la gente lo quiera. Va a una reunión y se confunde con la gente y no se empuja a nadie. Es un hombre que real, efectivamente, merece gobernar al país cuatro años más para que entonces, prácticamente, entregue el país prácticamente desarrollado. Porque sus hombres, en todas partes de la República Dominicana, le dan el sello de cuatro años más. Nosotros estamos apoyando esa candidatura otra vez. Pero si no va él, por la razón que sea, porque no quiera ir ahí, a mí me gustaría que él señalara a Carlos Amarante Baré. Ok. Dígame, finalmente, después de este recorrido que está haciendo Carlos Alberto por todos los barrios y comunidades de la provincia de España, ¿qué sigue en su ascenso en la candidatura a diputado en el Partido de la Liberación Dominicana? Nosotros entendemos que Carlos será candidato y Carlos Alberto tiene las condiciones necesarias para elevar la dignidad del pueblo de Moca, la dignidad de la gente pobre, de la gente joven que anda en la calle con necesidad de trabajo, con necesidad de emprender. Porque fíjate que él habla del emprendimiento del turismo, que en República Dominicana nosotros necesitamos gente que emprendan. Él va a estimular eso desde el Congreso, legislando para que la gente emprenda realmente. Y nosotros estamos confiados de que hará una excelente gestión como diputado de la República Dominicana. Rolando, gracias por estar en el programa. Luego vamos a llegar aquí para hablar de producción. Amén. Hablar de la novedad que puede significar integrar al campesino, a proyectos reales de crecimiento. Hablar de comida. Comida. Porque a mí me interesa la comida de la gente porque nosotros creemos que este país debe alimentarse bien. Cómo no. Muchas gracias. Qué bueno ver gente como usted identificándose con jóvenes que tienen derecho a aspirar a un cargo electivo y que tienen toda la preparación necesaria para hacerlo. Carlos Alberto es uno de ellos y yo creo que sí. Hay que darle oportunidad a los jóvenes para que puedan involucrarse en la toma de decisiones. Y nos representen. Sí, claro que sí.